Dobson Latinoamérica ¿Puedo romper mis pantalones? Ok, muy bien, listos? Vamos a cantar para su público Ok, hagamos bien un vídeo Ok, para todos, para todos ustedes El día opuesto No, el día opuesto, no ¡Pantalones rotos! Música, maestro Yo dormí Mis pantalones Y pensé que todos me querían Fue pantones Pero lo arremé Muy uniciones, razones Ahora ya no queda salir dormido nunca más Solo porque me pido Mis pantalones Para que los no apareció Como el palacio se transformó Nadie más quiso bailar Lo que te confió ¡Qué razón! Ya sé que el bendito fue la remata Fue tan grande y honor Y cantar sin compañía como un ritmo Era más grande aún Que la arena del mar Hay una lección que tomó la fría Y sé que ustedes ya no vengan Ser sincero Y con toda la gracia Para que los no se ponen bien Y hoy en la razón ¡Eso! Un buen aplauso para todos los dos en blancas Ok, gracias chicos ¿Cómo? Un buen aplauso para todos los pies Bienvenido